Vamos a ver. Vamos a ver. Para que cojáis un papelito, ¿vale? Escúchame. Santi, ¿qué ha quedado nuestro equipo para que vaya? ¡Un plus! O sea, así nos va a tocar. Nos va a tocar, nos va a tocar. Esto huele a San Miguel. El último no, el último no. ¿Los sonó a la cámara? Me va a tocar mejor. No hay miedo. Sí. A ver qué tiene. A ver qué tiene. A ver qué tiene. Por dos, más cinco. ¿Cuánto te ha tocado? ¿Cuánto te ha tocado? Sí, por dos. ¿Verdad? ¿Elevia a los otros? Por dos. Y a los rojos. Y los rojos. Y los rojos. Y los rojos. Y los rojos. Sí. A ver, chicos. Sí, sí, para luego la otra. Oye, por favor. ¿Cómo se llama el equipo a los jugadores? ¿Escuchad el recurso? ¿Escuchad el recurso? Frank, ¿me escuchas el recurso? ¿El juego se llama desde arriba a los jugadores? Vaya a tener los mismos equipos que estamos ahora, cada uno tiene su propia área, que está colocando uno, así el paso en el 10 colos. Lo que hacemos la frontera tiene el diagonal, ¿vale? Y los todos tienen que entender cómo no lo han pasado. El objetivo es estar en el que de arriba a todos los colos que podáis y con su equipo, el equipo de los colos tiene que levantarlo. Cuando yo paré el tiempo, el equipo que tenga más colos levantados, el que gana. ¿Vale? ¿Lo habéis tenido todos? Pero no levanto como es. Nada, te tiras del coro. Eso sí, no puedes tirarlo ni con el pelín ni nada, tienes que ser tu mamá. Llegar y tirarme, ¿vale? Y el que tiene que levantarlo, lo levanta y lo levanta. ¿Pero para del carrera? ¿Pero para del carrera? ¿Veo? ¿Vale? Sí. Cuando yo pare, pues me dispara acá y hacemos el juego. Vale. Venga, empezamos. ¿No? ¿No? Pero ¿y cómo? ¿Y para defenderlo? No. Lo levanta, ¿no? No. ¡Señor! ¿No? ¿Cuántos pases? ¿No? ¡Pero! 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 que ya he hecho mi juego y que me van a poner un 10 y que ya he hecho mi juego ¡Gracias! 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 ¡Están casi todos levantados! ¡Lo que pasa es que ha llegado el Chalic! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya había dicho que parara y que empezó a jugar con... ¡Sí! Ahora, vamos a jugar con dos pelotas... Y vamos a tener las variantes... que no se pueden entrar en el área... El equipo va a colocar los colos como... el más 10-20 posible... Entonces... los que tiran... vamos a tener que lanzar... no un colo va a entrar en el área... sino que es lanzar y toro los colos... No se puede levantar. El equipo que consiga tirar los colos, le pide una apuntación. Si se consigue antes de que el equipo se acabe, yo lo voy a levantar y seguimos jugando. Y yo conozco a mí. 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 Ahí no se puede entrar. Ahora vamos a tener que estar aquí porque tenés el mismo caja. Vamos a tener que colocarlo en ese caja. Vamos a hacer como en el mismo. Vamos a repartir una especie de error. Ya que nosotros lo vamos a poner en la lista. Traemos una colchoneta en cada esquina. Cada la coja y la trae aquí. Van a tener, por ejemplo, dos que se ponen a la colchoneta encima y van a tener uno encima de la colchoneta. Ese cono es el rey. Quien tiene ese cono, tiene más puntos. ¿Vale? Entonces, pero los tonos chiquitillos, en vez de diez, van a ser cinco. Nos lo vamos a tener. Por ejemplo, en mi campo. ¿Vale? Este es mi campo. Tengo la colchoneta allí o como se quiera allá. Tengo un pequeño espacio. Y aquí vamos a tener los tonos en este espacio pequeño. ¿Vale? Entonces, si yo por ejemplo tengo allí los otros equipos, lo único que voy a tener que hacer patinando es hacer así. No lo puedo... ¿Vale? Ahora los nores. Por ejemplo, si hay alguien que quiere cambiar de la colchoneta, aturador o lo que sea, la colchoneta. ¿Vale? 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 La colchoneta. Oising. ¿Vale? La colchoneta. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Pues completo. ¡Lo maté! ¡Tenga los destinos! ¡Todo! ¡Gracias! 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 ¡Venga preparados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga preparados! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Escúchame, ¿qué lo ha dicho este muchacho este? No, yo lo vi. Yo lo vi, está el de la entrada. Las marillas se han dispuesto solo en la coche de atrás. Vale, pues vamos a hacer el recuento y... Hay clave para los cuatro aquí. Para que se haya perdido. Me he puesto de fuera. 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 ¡Uy! ¡La delegación! La verdad. Bien, capitán. ¿Se gusta de nosotros? ¿Se gusta de los últimos? Sí, toma, no es caso de uno. ¡Vamos! ¡Esto no es nada! Tenemos que hablar de una costada, ¿no? Sí, sí, pero la verdad. ¿Os haría? No, reconocimiento. Así que conocimiento. ¡Gracias! Y la participación para vosotros. ¡Bien! 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 ¡Bien!